¡Suscríbete! La clave yo creo que es empezar la segunda parte con muchísima intensidad, intentar marcar un gol rápido para enchufar a la afición y a partir de ahí tomarse con más tranquilidad el partido. Y creo que el objetivo del Valdepeñas ahora mismo es que el equipo siga metido en el partido, que el marcador no aumente en contra y luego después, sobre todo también una cosa muy importante y es que no nos vengamos abajo. Yo creo que es vital para el equipo no venirse abajo porque una vez o otra la podemos tener, la podemos cosechar, pero no venirse abajo porque si la cabeza no va hacia arriba, no está hacia adelante, las piernas luego no responden. ¿Qué te parece el cambio en la portería? Sorprendente porque no lo habíamos visto a lo largo de la temporada, coronado. Bueno, Raúl ahora ha visto conveniente de que había que hacer el cambio en la portería, algunas veces para sorprender, otras veces para dar un toque de atención al otro portero. No sé cuál es la razón por la que Raúl, él solo lo sabrá. Si luego tú quieres al final del partido se la preguntarás y él te da la respuesta, pero yo no, solo puedo darte las posibles respuestas, pero no sé cuál es. ¿Buscar alguna virtud que tenga en el saque con la mano? Algo. Busca Raúl Azoña en coro, yo creo que lo que menos es castigar a Pepote. Vale, ahí está Fer, bola para Miguelito, le va a pegar arriba. Ha arrancado Raúl con coro, Fer, Miguelito, Quique, Quiquillo. Sale bueno, le ha arrollado literalmente, coro ahora mismo a Juanillo, ahí está Fer. Se va a tener que quedar en el suelo Juanillo en ese golpe con coro. Y deportivamente lanza la pelota afuera Miguelito. Suso Méndez arranca este partido, esta segunda mitad con Igor, Juanillo, Julio, Anás y Saúl. Y deportivamente va a devolver la pelota al jugador del Gran Canaria. Vuelve a la carga el Valdepeñas. Bueno, primera de la segunda parte, que comete Anás sobre Quique. Iba a decir, importante también, que el Gran Canaria vaya acumulando faltas. Pero visto lo de la semana pasada, mejor me callo. Ahí está Miguelito, toca con Quique. Quique ante la presión de Julio, cuidado Quique, roba la bola a Fer. Está solo Quiquillo, demasiado forzado, consigue salvárrala, pero viene Juanillo en la ayuda. Recuerden en la primera vuelta 4-3, ganaba sobre la bocina en el último segundo Gran Canaria. Tras ir perdiendo 0-2 y 1-3. Acaba de arrancar la segunda parte, primer minuto de juego, 0-3, gana Gran Canaria. Ahí está Fer, Fer para Quique a la media vuelta, tapón Anás. Claro, tapón Anás, clarísimamente. Recordamos el tema de las amonestaciones, de momento Saúl y Vinjova. Dos cartulinas amarillas ambas para ese color, para el Gran Canaria. Quique se la va a dar a Miguelito, le va a pegar, se cruza Magistral Juanillo. Y la afición es la que tiene que tirar del equipo en estos momentos para ver si se puede enganchar. Ahí está Quiquillo, Quiquillo, bola para Miguelito, le va a pegar. ¡Madre mía! ¡Madre mía la de Miguelito se marcha afuera! Yo creo que habrá habido partidos como el que nos enfrentó Frantaumo Antequera aquí en casa, que hubo menos oportunidades para nuestro equipo y tuvimos mayor efectividad la que estamos teniendo hoy. Estamos teniendo bastantes oportunidades para lo que se va a desempeñar en los últimos partidos. Y la verdad que no estamos, bueno, no estamos metiendo ninguna de momento. Esas jugadas que normalmente entran, porque le ha salido muy bien la jugada de estrategia. Ahí está Miguelito buscando a Quiquillo, Quiquillo ante la presión de Saúl. Vuelve para Miguelito, cuidado con calma, con paciencia. Ahí está Fer, Miguelito, Miguelito que busca a Quique, ¡eso os falta! ¡Se mete! A mí lo que me hace gracia de los señores colegiados es que el... ¿Por qué te metes el siluato peligro ahora a María para Quiquillo? A María para Quiquillo. Por ese agarrón sobre Anás. Pero mi pregunta es Jesús, ¿por qué al señor colegiado, si no va a pitar la falta, se mete el siluato en la boca? Porque primero cree que falta y en esa décima de segundo yo creo que le empieza a darle vueltas a la cabeza. Y si cree que falta, coge aire y lo expulsa y pita. Y si no, pues aguanta el aire y no pita. Es lo que yo creo que ha hecho el colegiado. Pues esa ha sido la... Hoy voy a cuidado, paradón de coro. Otra jugada de estrategia que ha salido desfavorecido para el Valdepeñas. El control de Julio y la parada ahora de coro. Anás con Saúl de nuevo para Anás, intentando a Gran Canaria, yo creo ya machacar el partido. Intentando darle opción al Valdepeñas, que tiene que tener esa. Miguelito con Quiquillo, Quiquillo con Miguelito, juega con Coronado. Ahí está coro que buscaba a Quique, peligro del robo de balón de Julio. Se lanza, se tira al suelo. Piscinitas de Julio. Ahí está Quiquillo, que aguanta la bola. Se la da coro. Y coro buscando arriba a nadie, porque no se entiende con Quique. Vuelve a costarle salir al Valdepeñas. Bueno, la misma tónica de la primera parte. Nos cuesta mucho salir de esa presión que nos está imponiendo durante todo el partido Gran Canaria. Y bueno, la primera parte fue Pepó, que no era capaz de mandar balones arriba para que el Pivo los aprovechara. Ahora está siendo coro. Nos está basando en todo. Precipitación, mala elección, poca precisión. Y eso es lo que está cosechando, de perder tantos balones el día de hoy. Quique, cuidado Quique, que buscaba de tacón a Miguelito. Pero taponó muy bien Julio. Recuerde la próxima semana, en principio, cinco y media de la tarde. Melilla, Masei, Ferguson, Bodegas, Fernando Castro, Fútbol, Sala, Valde, Peñas. Hay que recordar que no estaremos allí, desgraciadamente. Porque el viaje a Melilla no vamos a poder viajar con el equipo. Pero intentaremos tener las imágenes de la televisión de Melilla. Tenemos un acuerdo con ella, como bien las tuvieron ellos. El día del partido de la deida. Retrasa la bola para el propio Igor. Igor buscando arriba a Zeus. Zeus que consigue controlar la bola. Cuidado que llega Juanillo solo. Sigue Zeus con la bola. La saca Cora, placer, gol. Gol de Juanillo. Hacktrick. Marca el cuarto. 16-59 para el final. Hacktrick de Juanillo. Jesús, 0-4. Bueno, es lo que estábamos diciendo. Estaba siendo el partido de máxima efectividad. De que hay que ser efectivo. De momento lo está haciendo Gran Canaria. Y hay que ser realista. Este equipo, algunos de sus jugadores han militado en primera división. Y este equipo es un recién descendido de primera división. Y también hay que ser realistas. El aficionado que no anime a su equipo. Cuidado, Corona, el error. Gol. Gol. Otra vez de Juanillo. Otra vez de Juanillo. Póker de Juanillo. 0-5. Ahí está Kike. ¿Qué le quiere hacer? La saca, Igor. Me podéis decir todo lo que queráis. Pero este resultado de 0-5 con 16 minutos y 36 segundos por delante. Para mí es injusto. Si queremos castigarlo por los errores, por la precipitación y todo, Jesús. Lo castigamos. Pero para mí es injusto este resultado. Bueno, es injusto, pero es lo que hay. La verdad es que en el fútbol, si tú no aprovechas tus oportunidades y tus errores te ganan a, bueno, a no aprovechar los errores del rival, al final pasa lo que pasa. Y es que tienes un resultado de 0-5 que no te lo explicarás, te lamentarás mucho, te dará golpes con la cabeza contra la pared. Pero es lo que hay. Y ahora, ojo al contragolpe. Peligro, 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 peligro. Peligro el equipo de Gran Canaria. Coro en el disparo de Pacheco. Decía que el aficionado, que ahora mismo no anima a su equipo. No esté con su equipo en las malas. Es decir, con este 0-5 en el marcador no merece ningún castigo. El equipo Valdepeñero en forma de críticas roba la bola a Miguelito. Ahí está Miguelito. Gol despeja Igor a lo que me quería referir. Es que no merece ningún tipo de crítica. Porque la temporada que está haciendo el equipo es espectacular. Portero-jugador. Bueno, a morir matando. Se la juega Raúl Aceña con Fer como portero-jugador. Junto a Borrela, a Joana, a Miguelito y a Quique. Morir matando, ¿por qué no? Ahí está Fer. Toca con Joan. De nuevo para Fer. Mucha tranquilidad. Son 15 minutos lo que quedan. Ahí está Quique. Joan. Joan para el manijero. El manijero que la salva, madre mía. Hay que tener tranquilidad. Se la pide ahora Fer a Joan. Ahí está Joan. Joan para Borrell. Borrell para Quique. ¡Gol! ¡Gol! ¡Quique! ¡Quique! Marca Quique que aprovecha el juego de cinco en la primera. Máxima efectividad. Primera de cinco para adentro. Marca Quique Jesús. ¡1-5! Bueno. Me repito más que el pisto. Lo más difícil era marcar el primer gol. Pero es que conforme se estaba poniendo el partido. Yo creo que ha sido todavía el partido en el que más difícil era pancar el primer gol. Y bueno. Lo hemos conseguido. Que era lo complicado. Ahora con un portero jugador vamos a tener más paciencia. A intentar asegurar más lo que son las jugadas de gol. Pero bueno. Tenemos que despistarnos en defensa. Que yo creo que lo más importante que es lo que está fallando hoy en el día de hoy. Es raramente pero es la defensa. Algo en lo que ha sido nuestra mejor virtud ante toda la temporada. Yo seré porque confío mucho en este equipo. Pero si cada jugada que hagamos de cinco conseguimos marcar, ganamos el partido. Serría José Ángel pero aquí puede venir el segundo. Ahí está Quique. Quique para Joan. Recadito de Julio. Y podía ser cartulina para el 14 del Gran Canaria. Pero es lo que no entiendo. Si pitas falta tienes que amonestar señor colegiado. Saca Quique. Bola para Quique. La saca. Con la pierna en el momento adecuado. Saúl. Es el momento. Ahora de meterse en el partido el Masi Castro. Tras el tanto de Quique. Saca Borrell. Ha vuelto Fer. Portero jugador. El complejo deportivo virgen de la cabeza se ha venido arriba. Ahí está Quique. Bola para Quique. Cer. Cer. Borrell. Quique. De nuevo para el manijero. El manijero para Joan. La pide Quique. ¡Mano! ¡Mano! ¡Mano de Julio! Y a ver si la María ya se la enseña. No se la va a enseñar. No se la va a enseñar el colegiado Miñano Martínez. ¡Mano! Quiere probar la jueza de estrategia Raúl Aceña. ¡Mano! 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 Preparado Joan. A un lado Borrell. Al otro Quiquillo. Quique bajo palos. Ahí está Joan. Joan. Iba a cantar el gol. Porque me ha dado la sensación el efecto óptico de que se había colado. Esa es tuya Quiquillo. Vuelve a la carga el Valdepeñas. Ahí está Quiquillo. Quiquillo tocándola con Joan. Joan. Que la va a perder. Se la ha dado. Muy complicada de Quiquillo. A Joan. Ahí está Saúl. Retrasa para Julio. Que le han perdonado la tarjeta. Sigue Julio. Saúl. Se la quiere devolver. Tuya Coro. Madre mía que llegue Vinjova. Nadie le avisó de que venía Vinjova. Consigue salvar la bola al Valdepeñas. Consigue cerrar. Porque le había hecho bien Coro. Pero nadie avisó de que llegaba la torre de color. Pacheco. Julio. Retrasa para Igor. Igor arriba. Buscando a Pacheco. Se le marcha el balón. 13-41. Valderrec.es. Masey Castro 1. Gran Canaria 5. Marcó Quique. Por el Gran Canaria 4 de Juanillo. Y Vinjova. Ahí está Coro buscando arriba. Buen balón para Miguelito. La va a ganar Julio. Vuelve a hacer. Y prepara Jesús. El portero-jugador. Suso Méndez. Para contrarrestar el juego de 5 de Valdepeñas. Esperate. ¡Luécemo! 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 ¡Gol! 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 Marca Joan, este equipo no se rinde, lo va a luchar hasta el final, 13-24, marca el campeón del mundo y de Europa, marca Joan, 2-5 Jesús. Bueno, vamos a ver si ahora metemos presión por tres jugadores de Gran Canaria, para mantener un poquito la posesión, para apaciguar un poco estos buenos minutos del Valdepeñas, y bueno, para intentar buscar a hacer más goles. Marca Joan, con Juanillo de portero jugador, vamos a ver si no se le complica el partido a Gran Canaria, escuchamos al pabellón, ahí va Miguelito, 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 la saca Igor, ahí está Kikillo, toca con Borrell, Borrell no te compliques, eso podría faltar, falta, cuarta de Gran Canaria, no quiero hablar, pero cuarta de Gran Canaria. Saca Fer, vuelve a la carga, 13 minutos, Joan, no te compliques, no te compliques, casi que ese balón iba con efecto. Ahora se queja Miguelito de algún golpe con Anás. 12-54, marcaron Quique y Joan, 2-5, recortando diferencias el Masi Castro, que lo decíamos, no se rinde y no se va a rendir jamás. Ahí está Miguelito, Kikillo, Fer, Miguelito, Joan, bola para Borrell, Borrell, ese balón, Fer, Joan, Joan para Kikillo, Joan no te compliques, Joan no te compliques. El balón arriba de Julio, es banda para el Valdepeñas. Está nervioso Gran Canaria, Jesús. Bueno, es que se ha visto muy bien en el marcador y ahora, pues bueno, el pabellón está achuchando mucho y llevando en volandas al Valdepeñas y eso, pues bueno, crees que no, te hace echarte atrás. La de Miguelito ahora, intentando sorprender a Igor, 12-21, buena paradora de Igor en el intento de Miguelito. Juega con Fer, Miguelito vuelve a la carga, el juego de 5, Minatero. Ahí está Borrell, Borrell, la saca a Igor. Ahí está el disparo de Saúl con el pecho Fer. Vuelve a la carga Miguelito. Kikillo, Fer, Joan. Miguelito. No lo ve claro Fer, se la da Joan, ábrele aquí a Borrell. El manijero que no lo ve claro. Se la da Joan. Joan que abre para Kikillo. Kikillo que se la va a dar a Miguelito, buscando un hueco. De nuevo la pelota para Kikillo. Kikillo para Fer. Kikillo, no. Otra falta de Vinjova. Era la quinta y no la sanción al colegiado. Kikillo. Abre para Joan. Joan para el manijero. Ahí está Borrell, Borrell que se la va a dar a Fer. Fer con Miguelito, está defendiendo ahora bien. Se ha recompuesto tras los dos goles, se ha encajado Gran Canaria. Queda un mundo. Y lo estamos viviendo aquí en Valderrec.es. Kikillo. Miguelito. Kikillo. Fer. Borrell. Borrell. Gola para Joan. Joan tapona a Julio. 11 minutos para la conclusión. Miguelito que recibe. Con calma, con paciencia. Le dijo un elefante a una araña. Ahí está. Joan. Fer. Se la da Kikillo. Miguelito. Miguelito. Que buscaba la llegada de Borrell. De nuevo Miguelito. Toca para Joan que retrasa. Tranquilo Joan. Volvemos a empezar. Hola para Enrique Sedan Antolin. Vamos chicos. A la carga. Este equipo no se rinde. Ahí va Kikillo. Este para Joan. Joan para el manijero. El manijero que se la quería dar a Kikillo. A punto de robar. Y la pelota es para Fer. La consiguió salvar Julio. En la misma línea. Joan. Fer. Miguelito. Miguelito. Kikillo. Kikillo. Fer. Fer. Joan. Dásela a Borrell. Borrell que se la va a poner a Miguelito. Miguelito que le va a pegar. La va a amagar para el propio Fer. Que no se entiende con Joan. Buscando a Vinjova. Para que pasen los segundos. Viene bien la ayuda a Miguelito. Ver a Miguelito al lado de Vinjova. Portero jugador. Juanillo. Si robáramos ahora una a José. Y marcara el tercero. Otra cosa. Otro gallo cantaría. La verdad que sí Adrián. Si ahora el conjunto de Valdepeñero. Lograr hacer el tercero. Podría entrar el mal de altura al equipo ganario. Ahora Coro no quiso jugársela para evitar una contra. Ahora se la dio a Miguelito. Miguelito que le quiere pegar. Arriba. A María para. A María para Igor. No lo veo claro ahí Coro Jesús. No es que además fue muy inteligente el jugador de Gran Canaria. Se puso delante para tapar cualquier tipo de disparo. Y claro la gente pedía que tirara. Pero si no tiene disparo. Que puede hacer perder el balón y que se lleve un gol. Y ahora va a cambiar Raúl. Con Quiquillo. Quiquillo portero jugador. Se que arriba Igor. Eso en mi pueblo es falta de Vinjova. Que es lo que le reclama el colegiado Coro. Y eso en mano. Eso era mano de Pablo Salado. Vuelve Fer. Pero esta vez como jugador. Pórtero jugador Quiquillo. Ay que se está repitiendo la misma historia. Pero hoy con una falta menos. Tiene que ser muy clara para que le clamen la quinta. Al Gran Canaria. Miguelito. Joan. Bola para Fer. ¡Fer para Quiquillo! ¡Gol! 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 ¡Tiempo muerto! ¡Escuchamos al pabellón! ¡3-5! ¡Kike! 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 Marca Quique. Más solo que la una. Bajo palos. Ha amonestado Suso Méndez. Que me da a mí que se va a ir a la calle el entrenador del Gran Canaria. ¡Se ven arriba el pabellón! ¡Marca Quique! ¡Valde Peñas 3! ¡Gran Canaria 5 Jesús! Bueno, pues... Ahora es lo que estamos escuchando. Ahora es el momento en el que la afición tiene que seguir. Bueno, pues... Intentando dificultar lo máximo posible los ataques de Gran Canaria. Y animar a tope y con todas las ganas del mundo al Valde Peñas. Para intentar llevarse... Por lo menos el empate. Faltan dos goles. Estamos muy cerca. El equipo está haciendo el portero jugador más paciente, más ordenado. De lo que digamos de temporada probablemente. Porque no lo hemos puesto mucho en práctica. Pero parece que de los errores aprende. Este equipo ha aprendido bien. Porque lo está haciendo muy bien el portero. Arriesgándolo justo. Pero cuando están haciendo la jugada, la están haciendo perfectas. Coro, Fer, Miguelito, Joan, Quique. Igor, Anás, Juanillo, Julio y Zeus. Roba la bola al Valde Peñas. No sé ahora. Allá está Fer jugando con Coro. No te compliques, Coro. Toca con Miguelito. ¡Miguelito! ¡Ay, madre mía! Ese rechace. Le va a caer a Joan. ¡Vamos, Joan! Joan ante el propio Zeus. Miguelito. ¿Se la va a seguir jugando Jesús con portero jugador? Yo creo que no. No. Yo creo que va a haber un poquito. A ver, a lo mejor un minuto o dos a ver qué pasa. Y si ves que el equipo a lo mejor no llega a portería, pues habrá que vuelvelo a sacar. Pero yo creo que va a aguantar un poquito. Y lo que estamos viendo es que de momento, pues, Quiquillo no parece que vaya a salir rápidamente al portero jugador. Vuelve a la carga Gran Canaria intentando reaccionar al doblete de Quique y al tanto de Joan. Van 8'44, Valderrec.es. La remontada todavía es posible. Mase y Castro 3, Gran Canaria 5. Y Quiquillo se prepara. Y ya se le ha olvidado eso del portero jugador a Gran Canaria. Fer. Toca con Quique. Quique de nuevo para Fer. Ahí está Fer. Vamos, Fer. Se le marcha el balón a Fer. Fraude raula sus pupilos. Ruja el complejo deportivo, Virgen de la Cabeza. Coro jugando en corto con Fer. Fer se la va a dar a Joan. Tranquilidad y paciencia. Hay que sacarle de ahí. Tranquilo. Ahí está Fer que la puede salvar. Pero ha venido Zeus en la ayuda. Ahora le recriminaba a Fer a Zeus que le había soltado el codo. Vuelve Quiquillo. 8-24. Rotaciones en Canarias. Joan con Fer. Fer con Joan. Este partido ahora lo tiene que ganar la afición. Ahí está Joan. Joan que le puede pegar. El paradón de Igor. Espectacular. Yo lo que me explico es que después del partido que está haciendo hoy no estará mucho de menos a Mendiola porque vaya partida lo que se está marcando y gol. Parada en el zurdazo de Joan. 8-0-8. Complejo deportivo, Virgen de la Cabeza. Decimoctava jornada. Segunda división. Liga Nacional de Fútbol Sala. Mase y Castro. Tres. Gran Canaria. Cinco. Miguelito con la bola. Se la va a dar a Quiquillo. Este con Joan. Joan para Fer. Fer, 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 Fer. Ya se ha aliado Fer. Ya se ha aliado Fer. La quiere hacer Fer. Sigue aguantando Fer. Sigue aguantando Fer. Banda para el Valdez. Para el Gran Canaria. Vuelve rápidamente Coro. Bien, 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 bien. Vuelve Quiquillo. Ahí está Joan. A la carga con Quiquillo. Miguelito. Miguelito con Quique. Miguelito. Y Quillo. Joan. Joan para Fer. La busca a Miguelito. Tapona a Julio. Fer. Fer. Arriesgando. Quiquillo. Miguelito. Miguelito Quique. El balón. Que golpea en la mano. Penalti 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 para el Masi Castro Por el gesto amarilla para Julio Ya era hora que la viera Amarilla para Julio Penalti Jesús Penalti menos mal Algo que venía a favor Así que supongo que será la quinta Y penalti Se metía 25 y penalti Bueno hay que meterlo A la calle Julio Se ha equivocado Se ha equivocado el Mesa Se ha equivocado el Mesa Y el colegiado A la calle Suso Méndez Ahora no se equivoca el colegiado Acaba de expulsar al entrenador de Gran Canaria Suso Méndez Es el momento Jesús Es el momento José Ángel Vamos Adri Esto pinta de otra manera Vamos a ver si puede Joan materializar Materializar el cuarto Y todo se pondría mucho mejor Para el conjunto de Raúl Aceña Turno para Joan 7'27 A la calle Suso A la calle Suso Méndez No cuando Preparado Joan Puede venir el cuarto Piden la quinta Desde la grada Nosotros también la estamos pidiendo Preparado Joan Ahí va Joan Vamos Juanito Ahí va Joan Gol, 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 gol Gol, 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 gol Pechete, pechete, pechete Pechete, 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 pechete Pechete Campeón del mundo de Europa Joan Linares Marca Joan El cuarto Hay partido 7'26 4'5 José Ángel. Como decía anteriormente, hemos logrado el cuarto gol. Muy bien Joan materializando ese penalti. Siete minutos ha estado un mundo. Veinte minutos en Valdepeña. Son muy largos. A por ello ruge el complejo deportivo. Virgen de la cabeza. Quinta de Gran Canaria. Marcó Joan. Ya suma dos. Amarilla para Salado. Amarilla para Salado. Amarilla para Pablo Salado. Está desquiciado Gran Canaria. Me hace gracia José Luis Sevilla, el preparador físico, que cada María que ve Gran Canaria se levanta diciendo, en la segunda, en la segunda. Cuidado ahora. Cuidado ese balón de Anás. Balón para el Valdepeñas. Está preparado Quiquillo todavía como portero jugador. La pelota para Joan. Ahí está Joan. Joan la quiere hacer. El rechace es para Igor. Qué suerte ha tenido en ese balón. Cuidado con Bingoya. Bingoga o como te llames. La pelota es para Bingoga. Perdón. Ahí está Bingoga. Se la va a Duranos. Últimos siete minutos. Último minuto. Siete minutos. Anás. Bola para Banjo. Bingoga. Coro. Vamos a calmarnos. Quedan siete minutitos. 4-5 en el marcador. El Valdepeñas se ha metido tras ir perdiendo 0-5. Se ha metido en el partido, Jesús. Sí, bueno, se ha metido en el partido. El partido se ha calentado. Yo creo que a lo mejor nos convenía. Nos convenía esto, que el partido tuviera intensidad, tuviera chispa, tuviera agarra, tuviera casta. Que viene va Miguelito. Ahí está Miguelito. Miguelito para Fer. La saca y gol. Se la quería devolver a Miguelito. Y sale Quiquillo. Deportero jugador ha tenido el 5-5. Si lo dice la afición, así será. Quiquillo. Quiquillo, tranquilo. Tranquilo, Quiquillo. Quiquillo. Tranquilidad. Bingo. 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 Ahí está Bingo. Baja. Sí. Ahí está Miguelito. Esa no la va a pitar. Eso está claro. Miguelito buscando arriba Quique. La pelota para Saúl. Está ahora mismo desquiciado, nervioso. El equipo de Gran Canaria. Quedan seis y medio. Saúl. Julio. Demasiado largo. Ahí está Saúl. Se le va a dar a Bingo. A Bingo. Bingo va. Rebaña Borré. El balón para Gran Canaria. Vuelve Canarias. Ahí está Salado. Salado con Zeus. Recuerden. Expulsado por protestar el míster Suso Méndez. Vuelve a la carga el Masey Castro. Ahí está Fer. Con Quique intentando recuperar la presión arriba del equipo de Gran Canaria. Pero no se quiere complicar Quique, Jesús. Sí. Es que ahora mismo lo que hay que hacer es cosas fáciles y sencillas. Arriesgar los gustos, sobre todo en nuestra pista. Arriesgar los gustos. Luego ya a partir de mitad del campo hay que arriesgar. Porque hay que conseguir en estos seis minutos que quedan el quinto gol. 5'55. Rota y rota y rota Gran Canaria. Y ahora se prepara Fer como portero jugador. Ahí está la bola para Joan. Quiere hacerla Joan. Quiere hacerla Joan. No te compliques Joan. Peligro, 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 peligro. Peligro ahora. La pelota para Vinjova. Vinjova, Vinjova, Vinjova. Quique, Quique, Quique y luego Coro. El saque, la saca Saúl. Y si José Ángel no le da el balón. Nos había golpeado a nosotros. Quique, Quique, Coronado. Han sacado la jugada. Tiempo muerto. Ha salvado ahora mismo. Daniel Cañadas ha salvado en el tiempo muerto a Quique. Que se le habían acabado los segundos. Tiene que rugir ahora el pabellón. Ruge el complejo deportivo virgen de la cabeza. ¿Qué le está diciendo Raúl a sus chicos? 5'38. 5 faltas canarias. 4'5. Bueno, yo creo que lo que le está diciendo es que le estamos haciendo mucho daño cuando el balón llega a línea de fondo. Y ya siempre pase claro a la primera para que lleguen desde segunda línea. Yo creo que le está diciendo que hagan esa jugada. Pero con tranquilidad y con paciencia. Que no la repitan mucho. Y que al tener, yo supongo también que le dirá, que al tener el lugar de donde se vaya a hacer esa jugada de la línea de fondo. Le estamos haciendo muchísimo daño. El gol de Quique vino así. Y bueno, vamos a ver. La jugada del penalti también vino así. Un balón a línea de fondo. Con Fer de portero jugador. Borrell, Joan, Quiquillo, Quique. Con tranquilidad chicos. Que con lo que ha costado ahora un error no puede valer la sentencia. Fer. Joan. Fer. Calma, pide calma, Fer. Quedan 5-15 para el final. En Valderrec.es. Ahí está Joan. El rechace que le va a quedar a Binjo. Ahí está Fer. Quiquillo. De nuevo para Fer. Este con Joan. Hay que buscar un huequecito. Que con el empate se abre otro partido. Joan. Para el manijero. Borrell. Se la va a dar a Fer. Fer para Quiquillo. Ahí está Quiquillo. Quiquillo que le va a pegar. La saca Igor. La saca Igor. Tiene que venir ahí Joan en la ayuda. Qué bien. Venga la faltita ahora. La faltita que le han señalado a Joan. Segunda de Valdepeñas. 4-47. Balón para Gran Canaria. Patadón arriba de Zeus. No la quiere ni ver Gran Canaria. Saca Coro. Bola para Joan. Joan que se la va a dar a Quique. Vamos Quique. Vamos guapo. Ahí está Quique. Sigue aquí. Sigue aquí. Para donde Igor. Para donde Igor. Ahora sacando la manopla izquierda. Borrell. Joan. Fer. 4-4 y medio. Fer. Quiquillo. Quique. Quiquillo. De nuevo para Fer. Fer para Joan. Joan para el manijero. No lo ve claro. Abre para Fer. Fer que se la va a dar a Quiquillo. De nuevo para Fer. Fer para Joan. Vamos Joan. El balón queda muerto para Quique. Borre. Borre el Quique. Madre mía. La que acaba de tener. Igor ahora la ha tirado fuera. La ha tirado fuera Igor. Protestando un golpe de Quique. Y Quique dice que no le ha tocado. Veremos si la devuelve. Quique no la va a devolver. Quique no la va a devolver. Vuelve a la carga el Valdepeñas. Y ahora se equivoca. Decía Quique no la voy a devolver porque no te he tocado. El error. Eso es libre e indirecto para el Valdepeñas. Está nervioso Igor. Libre e indirecto para el Masey Castro. El error de Igor que se le marchó la bola. Quique, Quique, Joan. Libre e indirecto. 3'56. Aquí puede venir el 5'5. Ahí está Quique para Joan. Joan, Joan, Joan. La hizo bien Joan. Porque vio que se le echó uno encima rápido. Y quiso recortar. Pero taponó muy bien Igor. Quique. Jugando en corto con Quique. Bola para hacer. Joan. Fer. Joan. Bola para Borrell. No te compliques Borrell. Retrasa para Fer. Fer, no te compliques. Quiere volver rápido la pelota para Bingo Jova. El rechace de Quique. Bola para Quique. Ahí está Quique. Fuera. Guaya. Guaya. Saca Igor. Buscando ojo a Juanillo. Ojo a Juanillo. Que bien con el pecho, Quiquillo. Borrell. No te compliques Borrell. Bola para Quiquillo. Quiquillo. La va a ganar Zeus. Ha tocado el último Zeus. Se marcha Quique. Entra Miguelito. Quiquillo no te compliques. Quiquillo no te compliques. Retrasa para Coro. Que busca arriba a Joan. No se habían colocado bien los jugadores de Raúl Aceña. 3-13. Zeus arriba. Buscando a Juanillo. Ahora mismo Jesús es pelotazo arriba y fuera. Sí, bueno, es que claro, se tiene que sacudir. Ganca de alguna forma la presión en la que le está sometiendo el Valdepeña. Sigue Joan. Sigue Joan. No lo ve claro Joan a la media vuelta. Rebaña Julio. Pide calma Raúl. Vuelve Fer. Quiquillo. Fer. Joan. La salva Fer. Ahí está Joan. Que buscaba la llegada al punto de penalti de Miguelito. Fer. Quiquillo. Ahí está Miguelito. Miguelito la saca Igor. Ya se relamía en el segundo palo el manijero. Miguelito. Retrasa para Fer. Este para Joan. Joan para el manijero. El manijero es para Fer. Ahí está Fer. Bola con Quiquillo. Quiquillo se la da a Miguelito. Demasiado mordido porque no lo vio claro. Se tiene que quedar Fer. Se tiene que quedar Fer. Bola para Bing. Quiquillo va. Va a robar el manijero. Anda para el Gran Canaria. Vuelve Coro. Le pide calma ahora el colegiado a Raúl Aceña. En el banquillo. Los nervios. De nuestro estratega. Saca Zeus. La pelota para Juanillo. Juanillo Coro. Fuera. No estaba nadie con Juanillo. Una auténtica pesadilla Juanillo. Miguelito. Ahí está Miguelito. Bola para Joan. Vamos Joan. Vamos Joan. La sacó Igor. La sacó Igor como pudo con la pierna. Vuelve Quiquillo a robar. Se la va a dar a Coro. Coro a Joan. Joan a Quiquillo. Ahí está Miguelito. Sigue Miguelito. No te compliques Miguelito que ha salido Fer. Esa es del Gran Canaria. Balón para el Gran Canaria. Se precipitó Miguelito pero creo que no se dio cuenta Jesús. Se nos está yendo mucho la cabeza en los últimos minutos. Con lo bien que lo estábamos haciendo el portero jugador. Esa es tuya Borrell. Rebañando ahí ante Juanillo. Bola para Miguelito. Ahí está Miguelito. La quiere hacer Miguelito. Sigue Miguelito ante Saúl Esquina. Vuelve Fer. Amarilla a la calle Ving Lloba. A la calle Ving Lloba. Segunda amarilla. Amarilla para Ving Lloba. La segunda. En la segunda de Ving Lloba. Segunda del dorsal número 11 del Gran Canaria. Que va a dejar a su equipo con uno menos al hacer mal el cambio. Con uno menos hasta que marque el Valdepeñas o se acaba el partido. Bueno, ahora se tiene que quedar con un jugador menos. Con un jugador menos porque el Gran Canaria considera que tiene que estar con cuatro jugadores. Se tiene que ir un jugador. ¿Por qué? Bueno. Pues según la norma no protesta Raúl Aceña ni Dani Cañadas. No se va a quedar con uno menos el Gran Canaria. Por expulsión de Ving Lloba. Balón para Quiquillo. Quique. Quiquillo. No te compliques. Ahí está Joan. Fer. Minuto y medio para el final. Fer. Ahí está Joan. Joan para Borrell. Borrell para Quiquillo. Quiquillo para Joan. La saca Igor. Es increíble. Juanillo. Vamos Fer. Aguanta Fer. Fuera. Balón de portería. Balón de portería. Qué gol ha tenido el Valdepeñas. Qué paradón de Igor. Ahí está Quiquillo. Último minuto. Último minuto. Valderrec.es la tuvo el Mase. Ahí está Joan. Mordida. La saca Saúl. Banda. ¡Viva el campo! Fer. Joan. Borrell. Borrell. Bola para Quiquillo. Quiquillo. Madre mía Quiquillo. Fer. Joan. Joan. Joan le va a pegar. Madre mía ese paseo. 47 segundos Jesús. Bueno en 47 segundos aquí vimos una victoria de Melilla. Cuidado. Ha pitado un empujón a Quiquillo clamoroso que era la sexta. Saca coro con Borrell. Borrell con Quiquillo. Quiquillo para Quique. No la pita porque era la sexta. No la pita. Ahí está Joan. Joan, 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 Joan. Igor. No la ha pitado porque no le ha dado la gana. Era la sexta. 25 segundos. Quiquillo. Fer. Quiquillo de nuevo. Bola para Borrell. Madre mía estaba solo. En el segundo palo. El propio Igor. 15 segundos. Tuya Fer. Tuya Fer. Tuya Fer. Controla. La pelota para Borrell. Quedan 8 segundos. La pelota para Fer. Ahí está Fer. La saca y gol otra vez, Jesús. ¡Eh! El tiempo se le ha ido al mesa. Quiquillo. Bola para Fer. Bueno, el crono. El crono del señor colegiado se le ha ido dos segundos. Al mesa se le ha ido dos segundos el crono. Ahí va Quiquillo. La saca y gol. Ganó Gran Canaria. Lo luchó hasta el final el más seis Bergusón. Bodegas Fernando Castro. Fútbol sala Valdepeñas. Que perdió por cuatro goles a cinco, Jesús. Ca... 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 Ca...